Te contamos lo que pasó en los últimos días en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En el desarrollo de la Semana Mundial del Agua, nuestra gerente general, Natacha Bendaño, participó en el panel Tecnología y Ciencia, avanzando en la cooperación en materia de aguas transfronterizas. Durante el panel, explicó los tres sistemas que tiene Bogotá para garantizar el abastecimiento de agua a más de 10 millones de personas con un caudal promedio de 16.81 metros cúbicos de agua por segundo. Además, describió cómo funciona la hidrología desde el Amazonas, pasando por Villavicencio, el Páramo de Chingaza y Bogotá. Estuvimos realizando la plantación de 300 árboles como medida de compensación en el área afectada por los incendios forestales ocurridos en enero de este año en el Cerro La Cruz de la Quebrada La Vieja. Con este aporte a la recuperación de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales, se espera recuperar el hábitat de fauna y flora, promoviendo el equilibrio ecológico y la protección del suelo de la erosión. Continúan los vientos de agosto en Bogotá, por eso te contamos el riesgo que representa elevar cometa cerca de nuestros humedales. Las cometas y los hilos que se enredan en los árboles o en los cuerpos de agua se convierten en trampas mortales para las aves que viven y transitan por los humedales. Recuerda que en los humedales solo puedes realizar actividades de recreación pasiva. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, protegemos a las aves en su hábitat. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que sucede en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.